¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Y pues, heme aquí puesto, presto y dispuesto a echar una buena cotorreada con todas y todos ustedes. De entrada, amigas, amigos, pues déjenme preguntarles, en estos momentos, iniciando este programa, si alguien me puede decir, ¿qué horas son? Si no me pueden decir la hora, pues yo aquí, miren, ay, jodidamente, chequenle, de orégano puro, miren. Ahí está. Las 8.15 de la noche, en este precioso reloj de bolsillo, de puro orito, eh, de puro orito. ¿No la creen que funciona? Ahí va, ahí está. Las 8.15 de la noche, en este reloj, de oro puro, de oro, de oro puro. Imagínense cuánto me costó, por eso lo cuido más que a la niña de mis ojos. Lo guardamos, ya vimos la hora. Este, pues este, pues este, hay nada más para el gasto, hombre, caramba, les enseño mi plumita, eh, también, de puro orito. No, ya no, pa, no darles a desear, hombre. Oigan, amigas, amigos, yo quisiera hacerles una pregunta. Les gustaría ser ricos, con mucho dinero, con muchos pesos, si les gustaría. Imagínense ustedes lo que harían con una buena mochada, a digamos unos 5 mil millones de pesitos. Los puros, los puros, los puros, los puros, los puros, los puros más deliciosos de todo el mundo. De estos no hay todos los días. Y para un jodido menos, hombre, un jodido, ¿cuándo vas a tirar a echarse un puro de estos? Hoy, hoy no tenemos cafecito tampoco. Hoy, chequenle ustedes, una deliciosa copa de un vino extranjero. Salud. Delicioso, delicioso este vinito extranjero. Pues ya checaron mis lentitos. Ya, 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 ya. Y así, este vinito, clavelito adornando el casimil. ¿Les gustaría, amigas, amigos, ser ricos, recibir una mochada de... Una cantidad parecida a los 5 mil millones de pesos de ahí, alcanzar una jugosa mochada? Y es bien fácil, es bien sencillo y yo les voy a decir a continuación cómo se pueden hacer todas y todos ustedes ricos si le ponen empeño, si le ponen todo lo que esté de su parte para volverse millonarios, ricos, 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 ricos y ricas también desde luego. Bien, amigas, amigos, pues déjenme comentarles que el día de hoy, 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 el Instituto Nacional Electoral anunció que para este año que viene, para el año del 2022, se han destinado más de 5 mil millones de pesos para los partidos políticos que hayan acreditado su supervivencia. Esto es, partido político que no haya sido eliminado o desaparecido por su bajo rendimiento en las pasadas elecciones, tendrá derecho a participar en esta danza, en esta danza de más de 5 mil millones de pesos. Le agradezco a mi partido toda la distinción que me ha dado, le agradezco a mi partido que hoy me haya colocado en los cargos públicos en que estoy. Pero le agradezco a mi partido político que me siga viendo como un excelente miembro y como un candidato para cualquier puesto de elección popular. Así, en ese tenor, se expresan muchos y muchas de los que se dedican a ser políticos. Pero, vámonos, vámonos al meollo del asunto. ¿Qué pasa con todo ese dineral que el Instituto Nacional Electoral va a distribuir entre los partidos políticos para el próximo año del 2022? De entrada, de entrada, el presidente consejero del INE, el licenciado Lorenzo Córdoba, se ha deslindado de toda responsabilidad. Y él, él argumenta que el INE no ha fijado esa cantidad. Que esa cantidad ya le viene enviada dentro de lo que es su presupuesto, un presupuesto que ha sido elaborado y aprobado por los legisladores. Esto es, por las y los senadores, por las y los diputados federales. Vamos a darle otro jaloncito a este. Ahí está, para que vean que no, no es de diamantiritas. Y otro jalon a este delicioso vino. Carambas, diría don José Alfredo Jiménez, la botella no se acabó, me emborraché de verla. Bien, 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 bien. ¿Qué está pasando en el entorno político de México? ¿Por qué tanto y tanto millón de pesos se destina hacia los partidos políticos? Hacia lo que se considera que es la democracia en México. Nosotros siempre lo hemos expresado. ¿Por qué? ¿Por qué seguir sosteniendo a tanto partido político? Y antemano sabemos que hay tres o cuatro partidos grandes y que los demás, la chiquillada, la chiquillada, pues, más están haciendo mosca. Allá con los gringos, con dos partidos tienen, aquí en México ahorita andamos como en siete, ocho, nueve, diez, algo así, no tengo el dato correcto. Ojalá ustedes, amigas, amigos, tengan ese dato. Pero lo que sí se me hace criminal es que más de cinco mil millones de pesos se estén destinando para el dos mil veintidós, para el sostenimiento de los partidos políticos en México. Caray, suena hasta mil y un anochesco este enorme, este enorme o esta enorme cantidad de dinero. ¿Qué haría usted, amigo, amigo, con una pequeña partecita de esos más de cinco mil millones de pesos? Yo ya con cien mil pesillos me conformaba, hombre, los lentes, los lentes vienen prestados. Yo nunca acostumbré a este tipo de cosas, me los prestaron para ilustrar este video. El relojito, amigas, amigos, que les acabo de presumir, de ningún modo es de oro, hombre. Es un relojito que me regalaron hace como unos quince años y que, por cierto, sí es un mecanismo aquí para abrir, sí, pero si se fijan, ni siquiera funciona. El relojito que me estoy dejando caer, me lo regalaron en un baby shower, el vinito, pues no, hombre, es un humilde torres, hombre, caray. Lo que estoy consumiendo aquí en el vasito, que es café, yo no alcanzo para, por mi salud, no alcanzo para dejarme caer unos buenos tragos de un vino fino. Y aparte, no lo haría tampoco, yo estoy acostumbrado a lo corriente. Por eso, por eso, me encanija, me enmuina, pues este, lo que yo considero esto, un despilfarro de dinero hacia los partidos políticos. Dinero que desde luego viene de usted, amiga, viene de usted, amigo, del pago de sus impuestos. Y estarlo despilfarrando así, caray, ni duda cabe, vivimos en un México de magia y encuentro, como diría don Raúl Velasco, aquel famoso conductor de televisión. Y mientras todo ese dinero se va a despilfarrar en los inútiles partidos políticos, el pueblo de México, amigas, amigos, sufriendo, sufriendo las decaí, para nadie es un secreto cómo se ha incrementado la pobreza extrema en estos últimos tres años. Las limosnas que el gobierno federal le da a nuestros adultos mayores, pues caray, no son nada comparables con esto que se está dilapidando en los partidos políticos. Y luego, se vienen las campañas políticas y resulta que los partidos no tienen dinero, que los candidatos andan a la vinchilla hasta pidiendo prestado, o en muchas ocasiones, saliéndole a deber hasta a quien no. Y así quedó demostrado en estas pasadas elecciones de este año 2021. Hay muchos candidatos que todavía le deben dinerito a mucha gente. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Ahí va el secreto. Si usted se quiere hacer rico, si usted se quiere hacer rica, anímese, organice y arme un partido político. Pero desde luego, usted, usted como dirigente, usted como cabeza, ahí es donde está toda la danza de los millones. Ya los de abajo, pues ya, hombre, a veces no les toca ni siquiera centavos, ya no digamos pesos, hombre. Entonces, esa es la fórmula mágica en este México, tierra de volcanes, para que usted, amiga, amigo, salga de jodido. Hay que juntarnos y hay que hacer un partido político. Mientras, pues hay que invertirle una ranita ahí pequeñita para, pues, toda la cuestión de la organización, cubrir los requisitos legales, que, pues, no son muy difíciles de armar, y verá cómo se vuelve usted rico o rica. La historia patria no me deja mentir cuánto y cuánto canijo dueño de partidos no se han hecho ricos o ha aumentado sus riquezas gracias a esa generosidad de las y los senadores, de las y los diputados federales. Y, caray, vuelvo a reiterarlo, más de 5 mil millones de pesos para este año que viene, 2022, destinados a los partidos políticos. Se las dejo de tarea, amigas y amigos, analícenlo, chequenlo y díganme si vamos para adelante o vamos para atrás. Yo considero que jamás hemos ido para adelante. Antes, al contrario, para atrás como los chinches cangrejos. Y, pues, ahí se las dejo, amigas y amigos. Estoy viendo muchos mensajitos. Desde luego que vamos a contestarnos porque ya estoy medio ceguetas y a la distancia que está por ahí la cámara, pues, no alcanzo a leer. A ver, déjenme acercarme un poquito. Aquí nuestro amigo Jesús Solórzano nos dice... ¿Qué nos dice Jesús Solórzano? Ya no ande fumando esa hierba, amigo camarillo. Pórtese serio. No, hombre, amigo Jesús Solórzano, le vuelvo a decir. Esta cosita es un puro que me regalaron en un, como dicen los gringos, en un baby shower. No, hombre, en toda mi vida jamás, jamás he fumado de la verde. Y si mi padre Dios me lo permite, tampoco. Jamás he sido un drogadito. Borracho sí, borracho sí he sido, pero un drogadito jamás lo voy a hacer. Jamás de los jamás. Yo espero que mi padre Dios me ayude en este buen deseo. Y, pues, yo lo mismo le deseo a todo mundo, sobre todo a nuestros jóvenes, que se cuiden, que no caigan en esa situación de las drogas que tanto daño les hace. Y, pues, amigas, amigos, así las cosas. Les invito, pues, vamos a unirnos, vamos a juntarnos, y, pues, vamos, vamos a armar nuestro partido político, ¿Qué tal el Partido Unido del Pueblo? Y verán que nos toca un buen moche de esos más de 5 mil millones de pesos. Va de retro, Satán. Que tengan ustedes la mejor de las noches.